El agua es la que se ha llevado a la zona de 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 ¡Uff! 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 ¡Ay, man! ¡Ay, man! ¡Ay, ni que se me hace qué hora se me hace! El de... El de si no? ¿Puede? ¿Eh? Si, está más largo ahora. Me lo pasa por él. ¡Ah, ok! Déjame seguir tomando la lluvia. No deja llover. ¡Uff! 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 ¡Uff!